... Nazarena Vélez volvió a la televisión después de una lógica ausencia por la trágica muerte de su hermana. Nosotros estamos esperándola aquí en la puerta de los estudios de Mirta Legrand para que nos cuente cómo está atravesando este terrible momento y ahora que le toca estrenar próximamente una obra con Atilio Veronelli. Mirá, aquí está saliendo Nasa. Tocándote la panza, qué linda imagen, ¿eh? La estoy llevando, la estoy llevando. Como se puede, va. Hay que seguir trabajando. El viernes voy a debutar, si Dios quiere, en el premier, con una obra de Fontana Rosa. Y bueno, lamentablemente esto, por el principio, el comienzo, tenía que poner la cara. Y todos se han comportado con mucho respeto con el tema de mi hermana y la verdad es que siempre se han comportado muy bien conmigo, todo el mundo. Escuché decir en el programa de Mirta que como que no estabas conectada vos con tu embarazo. ¿Es así lo que sentís? Todavía, lamentablemente, no me pude conectar con la panza, pero yo supongo que ya voy a poder empezar. Por supuesto que cuando lo veo en la ecografía y lo veo patalear y pegar trompaditas, está como loco. Sabemos que es un varón, ¿no? Sabemos que es un varoncito. Me emociona muchísimo. Pero bueno, tengo como un porazundo dolor y una profunda angustia que no me permite conectarme todavía con emociones lindas. ¿Cómo está Barbarita tu hija? Como puede, mi angelita. Como puede. La verdad que fue un golpe muy, pero muy duro para ella también. Ella era muy unida también, ¿no? Con tu hermana, con Jazmín. Jazmín es la madrina de confirmación. Era la madrina de confirmación para ahora el 29 de mayo de Barbarita. Es su mejor amiga. Es muy difícil. Bueno, tus padres, me imagino que están viniendo para el estreno. ¿Cómo están ellos? Yo pobrecito. ¿Cómo están llevando este momento? No sé que me iban a decir que no y me dijeron que por supuesto iban a venir para acá. La verdad que se están refugiando mucho en Bianca, que es el calco de Jazmíncita. Así que bueno, nada. ¿Cómo se puede? ¿Y está hasta con el papá ahora? Está con su papá y los fines de semana están con mis papás, con mi mamá y mi papá. ¿Sentiste responsable, te escuché también decirlo en el programa de Mirta, por traértela a Jazmín? Obviamente es un análisis que no, que se cae instantáneamente, ¿no? Creo que uno en estos momentos pensase un montón de opciones. ¿Qué pasaría si yo no le decía que tenía el trabajo? Te volvés loca como para encontrarle alguna explicación o alguna salida que no la tiene. ¿Qué pasó con el chico que manejaba el auto? El doctor Vera se está encargando del chico y de todo lo que significa lo legal, porque la verdad es que no, ninguno de la familia está capacitado con el dolor tan a flor de piel como para encarar absolutamente nada. Así que el doctor Vera creo que es la persona correcta como para seguir eso. ¿Él podía manejar en esa autopista ese chico? Sé que no, que no tenía la autorización, pero la verdad es que no me quiero enroscar con eso. Gracias, nos alegramos de verte bien, con la panza. ¿Cuántos meses ya me dijiste? Cuatro meses, parece ocho, pero cuatro meses. Y nada, gracias a ustedes. Un beso grande a Verónica, me alegro muchísimo que se haya ganado ese Martín Fierro, lo tiene más que merecido. Gracias, saludos a Fabián. El papá del varón. El papá del varón. ¿Nombre ya lo tenés? Gracias, Nasa.